Son instantes de recogimiento, momentos que los hermanos de la agrupación de portapasos promesas de la Santísima Virgen de la Piedad emplean para orar y prepararse para lo que será el primer cortejo marrajo de la Semana de Pasión Cartagenera. La Basílica de la Virgen de la Caridad acoge una eucaristía en la que los hermanos dan gracias a la patrona por poder acompañar un año más a la piedad. También se impusieron los escapularios a los nuevos miembros de la agrupación y se entregó a Antonio El Otero el premio sexta vara de los portapasos en esta cita ya tradicional pocas horas antes de la conocida como procesión de las promesas. Es un momento importante, el llevar un trono no es simplemente llevar un trozo de madera por la calle, es algo más y lo vivimos con mucha intensidad y religiosidad. Es lo que intenta de alguna manera la agrupación de portapasos transmitir a los que van incorporándose poco a poco a llevar el trono. Tras encontrarse con la patrona los portapasos de la piedad se dirigen a la iglesia de Santa María de Gracia para ultimar los preparativos del desfile pasional. En el tallaje y formación del trono y en orar emplean estos minutos previos a su salida los portapasos que viven este cortejo como un regalo y una oportunidad para encomendarse a la madre. Pendiéndole a la Virgen de la Piedad que nos ayude, que nos socorra en nuestros sufrimientos y necesidades y que nos proteja de todo mal. Yo tengo una alegría inmensa y los hijos míos que salen también, varios hijos, portando a la Virgen de la Piedad, ya son 20 años llevando a la Virgen de la Piedad y esto supone mucho para mí y para mi familia. Es mucha la fe que se profesa a la Santísima Virgen de la Piedad, no sólo entre los miembros de esta agrupación de la cofradía Marraja, también entre los miles de cartageneros que salen cada lunes santo a su encuentro. Sólo en una ocasión, el año pasado, la Piedad no pudo salir en procesión, un hecho que la cofradía morada recibió como una oportunidad para la reflexión y el rezo. Si no salimos a la calle fue porque llovió, sí, pero vale, ¿por qué no salimos? ¿Por qué llovió? Porque la Virgen quiso que lloviese ese día y estuviésemos aquí en la iglesia todos recogidos, pues viviendo eso. Entonces, es la primera vez que se suspendió la procesión del lunes santo, fue muy especial, muy triste también, pero se vivieron en otras cosas. Este año, gracias a Dios, la Virgen quiere salir a la calle, nos ha mandado lluvia, estupendo, pues como nos manda lluvia, salimos a la calle y a disfrutarlo. Alegría ante la inminente salida de la primera procesión Marraja en la ciudad portuaria, la más popular y multitudinaria de la semana Santa Cartagenera.